Fútbol en vinilo Fútbol en vinilo Fútbol en vinilo Donde el músculo no duerme Ni la pasión descansa Porque el fútbol se ve de todos los colores Y todas las pasiones Con la actualidad del deporte nacional Local e internacional Bienvenidos Hola, 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 que tal Mis amigos del fútbol en Colombia y el mundo Es un verdadero placer, es un gustazo estar con todos ustedes Bienvenidos al fútbol En vinilo el colorido del deporte Acá en Ángeles Televisión En la Torre de Cristal El centro de la ciudad de Maguel Con todos los sucesos Las noticias más importantes del deporte Ibaguereño Departamental Colombiano Mundial Acá en fútbol En vinilo Hoy con nuestro amigo Parcero Hasta infidente De muchas cosas Como el doctor Manuel Fernando Morales Con todos los chicos acá Los camarógrafos Y la dirección general de Oscar Villanueva Mi querido doctor ¿Cómo me le va? Un abrazo deportivísimo Semana agitada En los Juegos Olímpicos Que me tiene Decepcionado Aturdido Agrumado Francia fue la primera País En derrotar una monarquía Y salen con Esa Esa inauguración abstracta Y en oportunidades Peyorativas Con unos Signos realmente Bien preocupantes Y de cadencia De nuestro mundo Doctor Morales ¿Cómo me le va? A mí me gusta De una Darle el cambio Y no hablar acá Como si fuera Carlos Antonio Vélez O O esos senseis De los dinosaurios De los comentarios En nuestro país ¿Qué tal doctor? ¿Cómo me le va? ¿Qué más? Hola Carlos Muy buenas noches para usted Por supuesto Nuestros televidentes De fútbol en vinilo Y Carlos Sí Como usted lo dice Decepcionado De pronto No sería Mi palabra Como usted Sí Pero Yo utilizaría Preocupado Porque Infortunadamente Carlos Hoy en día La sociedad Está queriendo Reescribir Está queriendo Reescribir La historia En muchos aspectos Se me parece Que Ese tema De Cambiar la cultura De mentiras Para volver Las verdades No debe ser Carlos Infortunadamente Esa es la corriente Que hay en el mundo Con el tema Del socialismo Del comunismo Del marxismo Que la verdad Lo único que trae De los pueblos Es miseria Es miseria Tragedias Tristezas A todos Nos quieren Mantener En el mismo Nivel Pero no de riqueza Sino de pobreza Y es muy triste Ver como quieren Cambiar las cosas Para su propio Beneficio Porque La verdad Carlos Ese tema Ya se está Volviendo Psicópata Esto ya se está Volviendo Disquerdópatas Y eso no puede suceder Carlos Yo creo que Somos más las personas Coherentes Que estudiamos Que leemos Que queremos El bien Para nuestra Sociedad Para nuestro país Por ende Para nuestros hijos Nuestros nietos Y yo creo que Hay que recapacitar Pero esto nos sirve De reflejo Para mirar En donde está La sociedad Porque como usted lo dice Estamos al borde Del degenero total Y eso no puede ser Ahora El tema puntual Me imagino Que lo hace usted Por el tema De la Inauguración Donde se quiso Reflejar la última cena Los organizadores De este tema Y hay muchas cosas más Si Ya lo vamos a tocar Es que nos creen Giles doctor Porque eso es Un jinete De la maldad Dice que es Juana de Arco Imagínense Y sale una persona Que tiene que ver Los Juegos Olímpicos Que ese espíritu Deportivo De pierde Cubertán Desde 1896 Donde la alegría Cero trampas Eso no lo No lo asimiló Canadá Doctor ¿Cómo que va a salir La señora Antonieta Con la cabeza? O sea Es deprimente Doctor Con sangre Lo que pasa es que Ellos quisieron Hacer un recuento De su historia Lo que pasa es que Hay que desligar ¿Qué significamos acá? Que acá está Marcos Pérez Jorge Artigas Dodo Juan Fernando Caicedo Que fue el que nos dieron El título Entonces Especifiquenlo Yo no voy a justificar Nada de eso Porque primero Me parece que se Desnaturalizó El tema de la inauguración Eso se debe hacer Siempre en los estadios Eso no puede ser En una ciudad Sí, muy bello Muy artístico Muy chévere 1.500 cámaras Trajeron De su historia Retrajeron ciertos Eventos importantes Históricos Pero eso déjelo Para la parte cultural De ellos Estos son Unos juegos deportivos O sea Desde el principio Ya está desnaturalizado Entonces me parece Que quisieron darle Una modernidad Haciendo una retrospección De su historia Que no cabe Porque es que Eso es cultura No deporte Claro que no falta El niño que diga Que el deporte También es cultura Pero en este caso No cabe Porque no se puede Asociar todo lo que Pasa en una cultura En el arte En la violencia En la guerra En los símbolos Religiosos Para poderlo juntar Al deporte Entonces ¿Qué le iba a decir? El que planeó La escenografía Y todo el tema De la inauguración Salió a pedir disculpas De todos modos Porque él dice Que él no quiso retratar La última cena Sino quiso retratar Eran los bacanales Que se formaban En Grecia Con una niña Para darle Para darle Para darle Crédito O para Exaltar El dios vino Que era Baco ¿Sí? Entonces que el personaje De ese azul con barba Y casi pelado Que salió Sí El pitufo Grandote Supuestamente Era el dios Baco ¿Y qué tiene que ver Eso con el deporte? Y los transgénero Y los que están Por eso vuelvo a decirle Un travesti Con barba Correcto Eso no tiene nada que ver Ahora El que Cada uno quiera hacer De su sexualidad Y de su Percepción Que lo haga Porque cada uno Es libre de eso Pero no puede ser posible Que nos traigan eso Como ejemplo En los deportes Y mucho más A la humanidad Y a los niños Que es lo que ellos Quieren hacer Ese cambio cultural Donde nosotros Como sociedad No lo podemos permitir Entonces Eso es terrible Ahora A mí sí que me pareció Que hubo ofensa Con el tema Del cristianismo Vaya Hágeselo a los musulmanes A esta hora A esta hora ¿Cómo estaba París? Ridiculicen a Mahoma Ridiculicen a Mahoma A ver qué pasa Vaya A esta hora París estaba en incendio Con dos bombas Por lo menos La Bastilla Me hubo dicho Era un arroz Al lado de lo que podría pasar ¿Por qué me meten con Mahoma? Yo que sí le puedo Yo que sí le puedo Criticar Que ahí sí no hay excusa De nada Y es cuando están Entre la Torre Eiffel Y el Arco del Triunfo Que hicieron un pasillo Donde desfilaba gente Empezando en la Torre Eiffel Estaban las alas Donde se quiere ejemplificar La espiritualidad La parte de Dios Y al otro lado Y al otro lado Estaba la cabeza Del Toro de Oro Usted sabe ¿Qué significan El provecho de los romanos? Claro, claro No era de Moisés Correcto Que adoraron Que adoraron Adoraron la maldad El diablo Terrible Terrible Eso sí me parece Y no tiene perdón de Dios Entonces eso sí lo reprocho yo Esa escena en especial Sí la reprocho yo Porque no puede ser posible Carlos Que en pleno siglo XXI Donde se supone Que hay diversidad Donde se supone Que debe haber tolerancia No se respeten Las creencias de las personas El que no cree en Dios Que no crea en Dios El que crea en Dios Que crea en Dios El que crea en Mahoma Que crea en Mahoma El que quiera creer en una silla Como creador Que crea que es una silla Punto Pero no lo irrespeten Entonces Y yo como católico Me siento ofendido Por esa escena Y le digo El doble discurso De los medios de comunicación Del mundo Hermano Ponen unos tipos Que no saben De dilucidar De expresar Que es lo que están mostrando La parte mitológica No estaban desenfocados Totalmente Pero eso ya es culpa De la organización De los olímpicos Porque ellos tienen que Pasar un libreto Diciéndole cómo De interpretarlos En Hispanoamérica En México Horrible Yo escuchando La inauguración En lo que estaban Hablando en México En Argentina En Uruguay En la parte del mundo Hay más de un país Cortaron Cortaron la transmisión Porque era Prácticamente un adefesio De acuerdo La doble moral De nosotros Hermano De acuerdo Estamos realmente Increíble No Es que en Francia El movimiento de izquierda Está fuerte Y Macron es de izquierda No es de derecha Entonces ese tema Ese tema Carlos Como sociedad Nos tiene llevados Y mire el ejemplo Y mire el ejemplo acá No más Y mire los vecinos Venezuela Que tristeza tan grande Carlos De ver los venezolanos Que querían que se acabara Ese régimen Esa dictadura Porque hay que decirlo Es una dictadura Allá no hay democracia Para poder volver a su país A estar con sus familias Con sus entes Porque están exiliados Porque el régimen Los ha sacado Y si no los saca Los coge presos Y los mata Porque eso hay que decir Lo que ha sucedido En estos 11 años Que ha estado el señor Maduro Más el resto de tiempo Que se ha tirado el país Y van otros 25 Entonces Es muy triste Carlos Ver esta situación Es muy triste ver Como la gente No coge conciencia De que Como sociedad Nos estamos acabando Carlos Los países están acabando Y eso no puede ser Hombre O sea Yo creo que Somos más que eso Yo creo que tenemos Que hacernos un Mía culpa Y empezar a sacar Lo bueno que tenemos Dentro del corazón Y de la cabeza De cada ciudadano Latinoamericano Y empezar a sacar Esto adelante Mirar y aprender A decir Cuál es el bien Y cuál es el mal Entonces no puede ser Volviendo al tema De los olímpicos Tengo Dos quejas Con respecto A la parte deportiva Y logística Una Cometieron un carazo error Izando la bandera De los olímpicos Al revés Eso también es una grosería Porque es un simbolismo De irrespeto Totalmente Total De irrespeto Entonces Ahí sí Me muero de la pena Con los organizadores Del comité Olímpico Porque no puede suceder Que suceda eso Nosotros que sabemos De deporte Y que sabemos De significados De ese tipo de actividades Cuando las banderas Se izan al revés Bueno Digamos que se equivocaron Porque todo No faltó No faltó el que se equivocó Pero Pero deja Sin sabor Después de la inauguración Totalmente Ahora Dos errores Gravísimos Con el tema De los deportistas En donde se están Hospedando En este momento Están viviendo Un verano Europa De 35 a 42 grados No va a decir Que no colocaron Ventiladores No hay aire acondicionado Mala ventilación De las habitaciones Pero sabe que lo más crítico Están robando Pero sabe que lo más crítico Que la alimentación Que le están dando Se la están llevando En mal estado Descompuesta O sin cocinar bien Carne cruda Carne podrida Ensaladas también En mal estado Entonces Carlos Por Dios Se supone que Si fuera eso En Hispanoamérica Ah no Ya estaríamos crucificados Le digo ¿Quién debe estar contento? ¿Quién? Rusia Ah obvio Putin Que te está La gente ¿Sí? La comunidad Él detesta eso Y debe estar recontento Porque obviamente Que vienen de Una sanción grande De los olímpicos Del olímpico pasado a este ¿No? Debe estar recontento Y lo otro Francia Que es ejemplo De lucha De los derechos humanos Claro Porque allá nació El derecho humano Con la revolución francesa Allá nació Simón Bolívar Prácticamente en decir Yo quiero hacer eso En Hispanoamérica Yo quiero hacer Napoleón Miranda Artigas Todo esa gente Antonio Nariño Que se trajo los derechos Del hombre acá Y acá lo encanaron Casi dos décadas Entonces eso es lo que duele Eso es lo De tanta gente Que murió En Francia Y acá En nuestro país Para tener el estatus De doscientos catorce años Hay tanto genio Hoy en día Que cree que Deben de inventar Entonces inventan Lo malo ¿Sí? Y quieren hacer Ver lo bueno Y quieren hacer Ver lo bueno Como malo Que nos cojan Confesados en ese país Y lo normal Como anormal Y lo anormal Como normal Terrible Entonces fatal Carlos Fatal porque las mentiras Las quieren volver verdades Yo lo único que le digo A los senadores De nuestro país De la Cámara Pilas No se vayan Nada de fast track Nada de cambio De sistema electoral Nada Nada de reformas Porque ustedes no lo van a juzgar Acá en la tierra Lo van a juzgar allá arriba O abajo No sean No vayan a ser Faltones los senadores De la República de Colombia Ni la Cámara En especial Los azules y los rojos Y en especial Los azules de acá Del departamento del Tolima Que vienen a decir Una cosa acá Y se van a hacer Otra cosa en Bogotá Es terrible Que vuelven bandidos Pilas muchachos Televidentes Cibernautas en Colombia Y en el mundo Pilas con nuestro país Estamos en el Veinticuatro Peligro en el Veinticinco Veintiséis muchachos Con mucho corazón Yo le digo Pilas con nuestro país Esto no se puede acabar Por tres Cuatro Jinetes De la maldad Vamos a un corte de comerciales Porque me está subiendo La sangre En la mente Y no soy yo Soy otro Vamos De compras De compras Y ya regresamos Porque viene un petate grande De mi Tolima del alma Que juega el viernes En Bogotá Y todos los Contra millomales Perdón millonarios 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 El gran millonarios Glorquímico Limitada Que buena química Productos químicos Para la desinfección De su empresa Y del hogar Contamos con alcohol Antiséptico Y glicerinado Amonio cuaternario De quinta generación Hipoclorito de sodio Al quince por ciento Jabón Y gel antibacterial Somos profesionales En el tratamiento De aguas Estamos ubicados En la carrera sexta Número veintinueve Veintisiete Teléfonos Seis cero ocho Dos sesenta y cinco Ochenta veinte Whatsapp Tres dieciocho Siete cuarenta y cuatro Cero uno dieciséis Glorquímicos Glorquímicos Limitada Que buena química Glorquímicos Que buena química Examen visual Lentes de contacto Lentes optálmicos Montura de sol Y optálmicas Cirugía reflectiva Prótesis ocular Doctor Manuel Fernando Morales Carrera cuarta B treinta y uno Treinta y tres Barrigo Cádiz Celular Tres cientos Seis setenta y cuatro No veinte y seis No veinte y cinco Exportantes quedan para siempre Y premiaciones especiales del Tolima Lo hace posible con trofeos Copas Medallas Placas conmemorativas Premiaciones especiales del Tolima Con el detalle que marca Avenida quince Siete cincuenta y tres Ibagué Teléfonos Dos sesenta y dos Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Y trescientos Dos cincuenta Treinta y ocho Treinta y siete Tres cincuenta y tres 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 Nos complace el domingo nuestros escenarios a reventar, hoy con un torneo de tejo, un torneo último y nuestro Panamericano hoy en modalidad velocidad. Invitarlos a que vengan a acompañarnos a nuestros escenarios deportivos, nuestros escenarios están totalmente llenos. Se vive la fiesta del deporte en la ciudad de Ibagué, Ibagué la casa del deporte nacional. Hoy es el día de nosotros los perritos y mi mami me trajo a Mercacentro porque aquí en Mercacentro encuentra todo para mí y hoy me va a comprar un juguete de regalo. Aquí nuestros papitos pueden encontrar una sección muy bonita y muy completa con todos los productos que nosotros necesitamos para nuestro cuidado, como comida, snacks, frutos de aseo, juguetes, ropa, collares y muchas cosas más. ¡Feliz día para todos nosotros los caninos! Recuerden que Mercacentro piensa en nosotros porque somos parte de la familia. La música de los campeonatos panamericanos de patinaje sobre ruedas es la forma de acercar el deporte al folclor colombiano, con elementos que incluyen ritmos de la región andina del país. con instrumentos de percusión y de vía. Ven y vamos Ibagué, llegaron los panamericanos, vamos por la medalla. TORQUÍMICOS, para una reacción mejor, en el mundo actual para todo está TORQUÍMICOS TORQUÍMICOS, que buena química TORQUÍMICOS, que buena química TORQUÍMICOS, que buena química TORQUÍMICOS, productos químicos para la desinfección de su empresa y del hogar Contamos con alcohol antiséptico y glicerinado, amonio cuaternario de quinta generación Hipoclorito de sodio al 15%, jabón y gel antibacterial Somos profesionales en el tratamiento de aguas Estamos ubicados en la carrera sexta, número 2927 Teléfonos 608-265-8020 WhatsApp 318-744-0116 CDA Motos de la Sexta No deje pasar más tiempo Evite infracciones de tránsito Revisión técnico-mecánica SOAD Opciones de financiamiento SISTE Crédito GORA Inversiones Llámenos al 265-1616 O al celular 316-7428-810 Estamos ubicados en la carrera sexta, 2023 Ibagué, Barrio El Carmen Adquiere su revisión tecnomecánica en CDA Motos de la Sexta Y evite comparendos Opciones de financiamiento SISTE Crédito GORA Inversiones Horario de atención De lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde El músculo no duerme y la pasión descansa Bueno, mi doctor El viernes 8 y 10 en el estadio Nemesio Camacho El Campín Último partido que tendrá El Campín Por el tema del campeonato mundial Femenino Millonarios Tolima Ojalá que Tolima Históricamente siempre es el Viagra ¿No? Levanta todo el mundo Pero venga, yo hace 8 días Le pregunté por el concepto de Falcao Que al fin no me lo dijo ¿Cómo veía ese tema para mí? No, Falcao está viejo Ya está No respira No vio que No, no, no Es un gran jugador Debe salir bien Fue un gran jugador Fue un gran jugador Es un tipo que se cuida Es un tipo que Que dice En la reunión hoy Dieron muchas cosas sobre Falcao Que no la puedo decir Porque no estoy autorizado Pero ¿Cómo que? No, es un exjugador ya Totalmente es un exjugador Que Millonarios lo aprovechó En el tema de mercadeo En merchandising Ese otro cuento, ¿no? Pero Falcao no más Ojalá quiera Dios que no haga el gol el viernes, ¿no? De hecho Y que no le vaya a estallar por allá el gasco Pero si juega Juega el segundo tiempo Unos minutos Pero el titular no va Después del problema que tuvo Con su familia en la casa Tolima Para usted está bien, ¿no? No fue A jugar contra Alianza Se quedó en Bogotá Y pues obviamente Eso también marca, Carlos El ritmo No van a premiar a un jugador Que está Entrenando bien Y que está siendo titular Solo que porque es Falcao Ahora El tema de Falcao Como usted lo dice Es netamente comercial Porque ya Ya está acabado Falcao no tiene 37 años Como lo quieren ver Tiene como 40, 41 Porque él está chiviado Él lo chiviaron 2, 3 años Según lo que dijeron Deben tener 43, 44 años No, tampoco Pero si entre 40 y 42 Porque él está chiviado Como 3, 4 años Y tiene 37, 38 Entonces está por ahí Ya es un exjugador Y en Bogotá Ya empezó la gente A hablar de eso Sí Yo con varios amigos Y personas que tengo en Bogotá Felices que porque venía Falcao Y que iban a ser campeón Yo venga Ustedes ¿Cómo van a creer Que un tipo va a sacar Un equipo campeón Él solo Y mucho más a esta edad? Ah, pero es que él no está viejo ¿Cómo que no está viejo? Si ya tiene Ni que era sabían Que estaba chiviado Como 3 años Y le va a llevar una foto Y para Le va a llevar una foto Cuando estaba de niño Del deporte de Tolima En 1988 Yo la tengo Yo tengo esa foto Parado Parado ahí en el estadio Estaba con el pirata Ferrer Carlos Gregorio Pimiento Y el petizo Zárate Y él estaba ahí al lado Con otro Que la camiseta era Amarilla con blanco En la mitad El patrocinador Que era gaseoso Es glacial En esa época Exacto Y estaba James Tolima Yo estoy preocupado con Tolima Ojalá que no se enferme nadie No se lesione nadie Estamos Estamos Tolima compacto Es más que millonarios Si Si Hoy Futbolísticamente A pesar de que Tolima No es que esté La machera china Pero si Tenemos un hospital Dentro del cuadro Y no tintorio En este momento Porque hay mucho lesionado Me dijeron que Marlon Torres Puede jugar Y que Alex Castro Puede llegar al menos De ser suplente Me dijeron eso hoy Y hay jugadores Que están tocados Y que Hay que cuidarlos Entonces El tema De la salud De los jugadores Deportes Tolima No es que esté muy bien Futbolísticamente En el partido Que se ganó Acá en la ciudad Ibagué Antepasto Mejoró mucho Futbolísticamente Se vio mucho guayo ¿No? Si 42 faltas Hubo juego sucio Pero porque lo permitió El árbitro Carlos Muy mal el árbitro Fatal En las faltas En las sanciones Nomás en el segundo gol Hombre Falta de ritmo Falta de tiempo Falta de tiempo De distancia Para tomar decisiones Entonces Tenas el tema Arbitral Y de hecho Este fin de semana Hubo una polémica Por una jugada De fuera de lugar Que estaba Pero Kilómetros luz En fuera de lugar Y este señor Espera que acabara La jugada Fue gol Y esperando a que Le avisaran del bar A ver si había sido Gol o no Fatal Fatal el tema arbitral Entonces Volviendo al tema Con millonarios Y con el tema De Falta de Carlos Es que Esa platica Que le están pagando Deberon de haberse Invertido en tres jugadores Buenos para que De verdad Si sacara el equipo Campeón Si claro Si totalmente El invitado a esta hora Gracias a Gerardo Gómez De Tolima en Grande Es César Camargo Hablando sobre el futuro Del deporte de Tolima Estuvo prácticamente Dos días Seguiditos acá En el estadio En la sede San Gabriel Acá en la ciudad De Ibague Vamos a escolar Escuchar sus impresiones El primer Para todos ustedes Entrevista con César Camargo Acá en fútbol En vinilo Glorquímico Glorquímico limitada Que buena química Productos químicos Para la desinfección De su empresa Y del hogar Contamos con alcohol Antiséptico Y glicerinado Amonio paternario De quinta generación Hipoclorito de sodio Al quince por ciento Jabón y gel antibacterial Somos profesionales En el tratamiento De aguas Estamos ubicados En la carrera sexta Número veintinueve Veintisiete Teléfono dos sesenta y cuatro Setenta y ocho Setenta y tres Y dos sesenta y cinco Treinta y tres Treinta y cinco Hoy en Ibagué Que buena química Tenemos en este momento Por el contrario Una cantidad De jugadores Muy grande Que hace muy difícil Los entrenamientos Y por eso El cuerpo técnico Y nosotros también Coincidimos en que Es necesario Adalgazar nuestra nómina Y más que refuerzos En este momento Necesitamos Calidad Mucho más Que cantidad Ese es como El alineamiento Que tenemos Y además de eso Queremos promover La gente que tenemos En nuestra cantera Que como estuvimos Esta mañana Son jugadores De muy buenas condiciones Que los van a ver En las canchas En las próximas semanas Y así Estoy seguro Que nos va a destestar Ayer ya vimos A John Quiñones Y mira el buen partido Que hizo Mire que Kevin Es de la Kevin Pérez Es de la De la cantera Fíjese que Trujillo es de la cantera Mera es de la cantera Junior es de la cantera Y que bueno Poder tener un modelo Donde nosotros Lo producimos en casa Y eso seguramente Nos va a hacer Mucho más exitoso El primer canal Fuerzo que necesitamos Es de un club Que estuvo peleando En las finales El año pasado Que lo mantengamos No nos dejemos Llevar por el sofisma De traer Nombres Y no hombres Nosotros necesitamos Realmente hombres Que estén dispuestos A no No descifrar El dinero del club Con ellos Sino hombres Que vengan aquí A trabajar Y a meterlo Y en eso Tenemos que ser Muy conscientes De lo que tenemos que hacer Para que el club Pueda perdurar en el tiempo Pero no se preocupen Hoy en día Tenemos un club Que es uno de los últimos En el descenso Uno de los primeros En reclasificación Hoy estamos clasificados Dentro de los ocho Comenzando el torneo Tenemos el mejor jugador Del año pasado Tenemos el goleador Y el goleador Del equipo Y además de eso Tenemos el goleador De la liga uruguaya Con nosotros Un gran refuerzo Y concentrémonos En lo que tenemos que hacer Y dejemos que los demás Sagan su trabajo Que nosotros estamos haciendo El nuestro Y creemos que es muy bien Lo que estamos concentrados Es que pasa en el mercado Que se acaba de abrir Y en la medida En que tenemos Una serie de nombres Pero si tenemos Movimientos en el mercado De venta de jugadores Tendremos que traer Jugadores nuevos Si no Le queremos dar Estabilidad a nuestro nombre Entonces Esa era mi siguiente pregunta Hay posibilidad De que salga Brian Hill Dicen que Pues han llegado Propuestas por él Pero Jason Guzmán Un jugador tan talentoso ¿Han llegado Propuestas por él? En el caso De Hill La respuesta es que Sí tenemos Un par de ofertas Sobre la mesa Y en el caso De Guzmán Únicamente si es Una muy buena oferta Que logre sanear Sanear no Porque son muy sanas Pero logre Mantener las Las finanzas De club saludables Por los próximos años Sería una opción Si no lo queremos Lo queremos Dejar Pero Pero en este momento Realmente Estamos concentrados Más en el juego Que en las ventas De jugadores Lo mismo Pasa lo mismo Que con Bueslón Una institución increíble Como el Deporte Estolina Es ejemplo Del fútbol colombiano Todos quisieran Empezar como nosotros Entonces Concentremos En lo que estamos haciendo Que lo estamos haciendo bien No perdamos El norte De lo que venimos haciendo Con nombres Vamos a jugar Con nombres En nuestro campeonato Y Dios nos dé La posibilidad De darles una gran alegría En los próximos campeonatos Yo no puedo Dar sino agradecimientos Con Con los tolimenses La verdad es que Siempre Estaba mi padre Y ahora Han sido Muy generosos Con nosotros Y no los podemos defraudar Vamos Estamos trabajando en eso Como ustedes me están viendo aquí Poniendo la cara Como me vieron esta mañana En la sede Con la cantera Y como me vieron anoche Con el Con el plantel profesional Así que Vamos a trabajar Y vamos a seguir trabajando Eso no De ninguna manera Se puede llamar un fracaso Fracaso el que no lo intenta Ese si es un fracasado Pero nosotros seguiremos Como nos corresponde Para sacar el equipo campeón Por esa cuarta estrella Por esa cuarta estrella Y la queremos en casa Y su hijo A quien lo veíamos Al lado muy pequeñito Al lado de su papá Ahora no le pierde pisado Usted también Aquí está Todos estamos comprometidos Con el equipo Metidos en el tema Con los pies en la tierra Y necesitamos que nuestra hinchada También esté con los pies en la tierra Que vamos a construir Lo que realmente Podemos hacer Para tener un club De propósito Que es la envidia De todo el fútbol Y lo digo con orgullo Tolimianes Aprovechenlo Vocenlo Vivenlo Que es para ustedes Y yo creo que Jugadores en Colombia Que le digan Hay posibilidad de ir al Tolima No lo piensa dos veces No lo piensa dos veces Créame que es así Es un club serio Un club que cumple lo que dice Que paga tiempo Realmente es el club Donde todos quisieran jugar Y así lo estamos viendo Cuando salimos al mercado Clorquímico Clorquímico limitada Que buena química Productos químicos Para la desinfección De su empresa y del hogar Contamos con alcohol Antiséptico y glicerinado Amonio cuaternario De quinta generación Hipoclorito de sodio Al quince por ciento Jabón y gel antibacterial Somos profesionales En el tratamiento de aguas Estamos ubicados En la carrera sexta Número veintinueve veintisiete Teléfono dos sesenta y cuatro Setenta y ocho Setenta y tres Y dos sesenta y cinco Treinta y tres Treinta y cinco En Ibagué Que buena química Estamos aquí en fútbol En virilo Donde el músculo no duerme Y la pasión descansa Sensaciones que le dejó La entrevista De don César Camargo Bueno pues En general Quiera Dios Que no se le lesione a nadie En general Habla lo que está pasando Con el equipo En general Es consciente De lo que está sucediendo Obviamente Él Como cabeza visible Tiene que estar enterado De la parte médica De sus jugadores Y sí O sea Esperemos que Que esto Siga por buen camino Que no Tengamos más lesionados Porque se nos Complica el tema De la plantilla Y hay jugadores Que van a tener que Empezar a hacer posiciones Que no son las naturales Y no nos puede pasar Como sucedió El año pasado Terminando Que el delantero Fue Bonet El delantero Fue Bonet Claro Sí, claro Que no es la posición natural Sí, claro Totalmente Vamos a ver Porque desafortunadamente En los últimos partidos Han salido lesionados ¿No? Sí De hecho salió Con Ganamos 23 puntos Rosales Contra Pasto Porque fueron 3 en el campo Y 20 en la cabeza Y 20 en la cabeza Y Rosales también quedó lesionado Y todo Quedó tocado Exacto Con tal que no pase nada Y que por allá vieron Que es que la familia Duque Hinchísimas de De nacionales De millonarios Vea pues Cuando un jugador Dicen que es súper hincha De millonario nacional ¿Qué está haciendo En hacer el deporte de Solima? Pidiendo cacao Pidiendo trabajo No en mano No pueden estar acá En el deporte de Solima Digo yo, ¿no? Sí Muy respetuosamente La familia Duque Que quiere entrar Que tiene parceros Y todo ese cuento A ver si puede jugar el hijo Sí Sí Vamos a No sé ¿Qué pasará con el deporte de Solima? Ojalá que Pero no creo Porque allá están todos los cupos Bueno A no ser que Se vaya a Brian Hill Porque Rovira Porque Rovira Como que es que Rovira Todavía le falta Su lesión le falta Neto Volpi también Uh Quiñones Uh Quiñones también Entonces Muy muy complicado Vamos con el segundo tema Mi querido doctor Visita el ministerio Muy bien Vamos Del deporte Acá en la ciudad de Ibagué Están Una luz realmente Interesante Pero sabe que En el partido Con Fortaleza Me dijeron que Que Antioquia quiere hacer Los Juegos Nacionales Pero usted sabe que Que la presidencia De la república no compagina No compagina nada Lo que valga de Antioquia O sea no lo digo yo Lo dice El ambiente político Como el televidente Que hablen de deporte Que porque hablan de política Porque desafortunadamente Hoy Hoy En cualquier parte del mundo Los olímpicos Lo hicieron los olímpicos En Francia Porque hay un billete largo Billones de euros ¿Y quién lo da? Pues el presidente de Francia ¿Sí? Así de sencillo Acá ¿Quién patrocina Y que por los laditos Metan sus triquiñuelas Para cambiarle El casé de la gente Desafortunadamente Todo es el tema político Amigo El que nos escribió Acá Acá ¿Cómo hicieron la Copa América? Por Política ¿Cómo perdimos la Copa El Campeonato Mundial? Por el político La Copa América En Estados Unidos La de Estados Unidos también Los paraméricanos Los internacionales En fin Por política Sí porque no podemos decir Que el arbitraje Fue un arbitraje perfecto Nos dejaron de pitar Tres penales Oiga Carlos Sí a propósito Yo pensé que eran Hoy no Eran tres Tres Porque Montiel Hizo una falta A Arias En una llegada por derecha Que lo cruza Y desde las cámaras Desde costado Y de atrás No se ve Pero la delantera La que está de frente a ellos Se ve nítida la falta Es más Montiel Montiel se coge la cabeza Y mira hacia arriba Como diciéndola Embarré Y no pitaron el penal Y nos llamó al bar Y close Y nos llamó al bar Y close Gracias Muy amable Exacto Bueno dos Vamos a escuchar entonces El ministerio del deporte Acá en la ciudad de Ibagué Donde los entes descentralizados Estuvieron acá La cabeza visible Del gerente Sebastián Perdomo En fútbol en vinilo Super precio loco Ya está aquí Y llegó para sorprenderte Con cientos de precios rebajados Precio loco En todos nuestros puntos de venta físicos Y mercacentro.com Que locura Mercacentro es de todos Es de aquí Super precio loco No te lo pierdas Aplica en condiciones y restricciones Ministerio del deporte En la ciudad de Ibagué Observando las piscinas olímpicas El parque deportivo El invitado es ahora Sebastián Perdomo Del Instituto Municipal del Deporte Y la Recreación Hablando sobre el tema Por instrucción de nuestra alcaldesa Joana Aranda Recibimos la visita De los delegados Del ministerio del deporte Con la tarea De verificar El estado actual De nuestros escenarios deportivos En primera instancia Tuvimos una visita Al complejo La cuarenta y dos Donde estuvimos En nuestro poliseo de combate En nuestras obras De la piscina de la cuarenta y dos Donde se van muy satisfechos Del gran avance Ya donde comenzamos Una intervención De la cubierta A la impermeabilización De la piscina olímpica Posteriormente Pasamos al parque deportivo Donde actualmente Comenzamos con La visita al coliseo mayor Donde se vigencia La construcción En la pista De hockey en línea En nuestros escenarios deportivos Para el panamericano De patinaje Tenemos la posibilidad De ser sede Para los Juegos Nacionales Dos mil veintisiete También hay que contarles Que estuvimos realizando Una visita De los escenarios Que actualmente Están utilizándose Para el panamericano Donde les contamos Que ya tuvimos Un mundial de velocidad Un mundial de patinaje artístico Y somos grandes referentes En la realización De eventos internacionales Bueno, ahí está la impresión De el gerente De el INDRI Acá en la ciudad Musical De Colombia Mi querido doctor Manuel Fernando Morales Bueno, muy bien Porque ya se ve Una luz Al final del túnel Por fin tener Este escenario Ya listo Carlos Es una alegría Para el beneficio De los ciudadanos Tolimenses E ibaguereños Poder empezar a disfrutar Carlos De estos escenarios Después de cuántos años Ocho Uy no, más Ya sé cuánto fue eso Tenemos del dos mil quince Dos mil quince Nueve años Dos mil veinticuatro Casi una década Nueve años, exacto La que se perdió Que estaba ahí Y la que llegó Correcto O sea que pierde Deportivamente Increíblemente Se pierde veinte años Veinte años De acuerdo Dicen los especialistas No lo digo yo Que Si van a hacer Un complejo acuático Que lo está haciendo La gobernación Del departamento Del Tolima ¿Por qué no metieron O ubicaron Los trampolines Los trampolines De un metro y medio De tres metros De seis metros Esa es la gran pregunta Que hay que hacerle Al interventor O a los artistas O al ingeniero O al arquitecto O la misma gobernadora Del departamento Del Tolima Que si van a invertir Que era antes Treinta mil millones De pesos Y al final Se gastaron Cuarenta y tres mil millones De pesos Sobre ese escenario Deportivo Que ya prácticamente En agosto Lo van a entregar Quiera Dios Lo entreguen rapidito Esa es la pregunta Que hay que hacerle A la gobernadora Del departamento Del Tolima La doctora Adriana Magali Matiz Porque es bonito Que se peguen A la ley De la fina De los reglamentos O los escenarios Deportivos Pueden llamar A los periodistas Deportivos Ahí está Nelson Asensio Que ha ido A mundiales De deportes De olímpicos De todos los deportes Olímpicos De Copas Américas Ahí está Carlitos Morales Está el chico Julián Capera Si no nos creen A nosotros Que también Estamos estudiados Para el tema Yo le hablo De natación O el chico También Que está ahorita Que es Y Jorge Iván También Sabe también Bastante De reglamento Deportivo Además de Natación Llame a cualquiera Pero especifique Sobre el tema Porque a la piscina Le falta Tal tema El de 50 metros La de 25 La de calentamiento En fin ¿Por qué no ubicaron Los trampolines En un coliseo Que se lo merece? Porque Bueno Podemos hacer Dos campeonatos Ahorita se viene El de Walter Polo Que hace la alcaldía De la ciudad Ibagué Campeonato Suramericano Que lo van a hacer Ojalá Quiera Dios En la 42 Como en el parque deportivo Podemos tener Dos Dos Piletas De alta calidad Carlos El objetivo Del contrato O el objeto Del contrato Que es donde Debe decir Con especificación Que actividades Son las que se van a realizar Y de acuerdo a eso Revisar a ver Si no estaban O si si estaban Que pasó Pero si importante Que siempre Un complejo acuático Este completo O sea No tiene sentido Que para unas prácticas Y para otras no Entonces para donde Van a mandar las otras Si claro De momento que De estadios Por todo En fin Cali debería tener Sus dos Tres estadios Cali Bogotá Debería tener Cuatro estadios Y por ahí tres Solamente uno Volvemos a tocar Volvemos a tocar el tema Carlos De la política Con el deporte Los estadios De quien son En Colombia Del gobierno Todos A excepción Del de Cali Entonces hay que Rendir las pleites Y a los señores Políticos Para que por favor Dejen practicar el deporte Para que por favor Nos presten los estadios Para que por favor No nos los quiten Para hacer eventos Artísticos Si Entonces Infortunadamente Esto Es una Una sinergia Que se debe tener Con la política Para poder desarrollar El deporte Infortunadamente Es así Carlos Ahora Adicional Por ejemplo Lo que está pasando Para el mundial femenino Que toca entregar Varios estadios A la FIFA Clausurados Para ellos poder Montar su escenario Para poder montar La parte logística Para que la cancha Este en óptimas condiciones Para poder tener Un ingreso Por esa actividad Deportiva Que se va a tener Y eso va a ser En beneficio De quien Carlos Señor De quien va a ser El beneficio económico De nosotros Ah bueno Y quien coge Esos rubros Nosotros El Estado Porque los estadios Son del Estado Y quien maneja El Estado Pues los políticos Un saludo Mire Un saludo A Jimmy Rolando Peña Saavedra Dice Creo que los Programas deportivos Deben hablar De deportes Edgar Alfonso Villanuevo Un saludo Fraterno Mi querido Edgar Muchas gracias Por vernos de antemano Esto que pasó En nuestro país Vecino Nos debe ser De experiencia Para el futuro De nuestra patria Amada Colombia Un saludo muy cordial Para nuestro amigo Edgar Alfonso Acá en fútbol Muchas gracias A todos los televidentes A todos los cibernautas Como usted Que nos ven hasta ahora En todas partes del mundo Porque eso significa Que estamos cumpliendo El objetivo Carlos Y acá Y acá realmente No tenemos compromiso Absolutamente Con nadie Con nadie Somos independientes Tenemos Nuestros trabajos Que están totalmente Diferentes A nuestra labor Periodística Y hablamos Cuando se ve el dinero La película Está allá La están dando allá Para que pase y la vea En la parte cultural Está terrible Correcto En la parte cultural Cuando Carlos Cuando hay una gestión Política De nuestros dirigentes Y lo hacen bien Muchas gracias Señores dirigentes Felicitaciones Para eso es que nosotros El pueblo Los elegimos Y estén allá Pero cuando hacen Las cosas más Pues hay que decirlas O que querían Que felicitáramos A Luis H. Rodríguez Con esa barrabasada Que hizo con Los escenarios Y los juegos nacionales Que nos dejó así No, terrible Miren Y el asmerreír En todo el país Y en toda Sudamérica No, hombre Hay que decir las cosas Que hicimos Que hicimos los mejores Juegos nacionales De 1970 Y después hicimos Los mejores Porque hicimos El ridículo Por eso Los peores Vamos con la estadística La estadística Del fútbol profesional Colombiano Marca el reloj Marca el reloj Sí señora Acá en Fútbol en Virilo Cede a motos de la cesta No deje pasar más tiempo Evita infracciones de tránsito Revisión técnico-mecánica SOAD Opciones de financiamiento Siste crédito Gora inversiones Llámenos al 265-1616 O al celular 316-7428-810 Estamos ubicados en la carrera sexta 20-23 Ibagué Barrio El Carmen Adquiere su revisión Tecnomecánica En CDA Motos de la Sexta Y evite comparendos Opciones de financiamiento Siste crédito Gora inversiones Horario de atención De lunes a sábado De 7 de la mañana A 6 de la tarde Que comenzó el día Viernes, sábado y domingo Y todavía están jugando Sí señor Once Caldas 2 Nacional 0 Santa Fe 0 Equidad 1 Medellín 0 Junior 0 Bucaramanga 0 Jaguares 0 Alianza 2 Millonarios 1 Vallenatóloga Y estos son los partidos Que se están disputando hoy Ganando Pasto a esta hora creo Pasto Pereira Al Pereira Exacto Fortaleza Cali ahorita A las 8 y 10 Sigue Águilas con Patriotas Chicó contra Envigado Y Tolima América aplazado Este partido Águilas Patriota Por fin después de dos décadas Casi una década y media Doctor Lo va a pitar un tolimense Lo va a pitar un tolimense Después de 15 años Miren Carlos 2-0 gana Pasto a Pereira Sí Y hoy el presidente de Águilas Desiertas del Zara Salazar Usted le dice El señor Salazar Le solicitó a Cincelejo El ser segunda plaza O ser plaza alterna Porque tiene problemas Con los dirigentes De Río Negro Por el tema del estadio Volvemos al tema político No le quieren prestar el estadio Porque quieren destinarlo Para otras actividades Que la hacen a más rubros Y solicitó a Cincelejo Que pueda tener La posibilidad De jugar allá Y de paso La gobernación De La alcaldía de Cincelejo Perdón Quiere darle Una bonificación económica En el momento Que vaya a jugar allá Le consiguen avión Estadio Mejor dicho Le dan todas las garantías Entonces ¿Cómo se hace? Es que es peligroso Porque son plata De la misma ciudad Sí claro Pero usted sabe Cómo le arman acá Todo la comba al palo ¿Sí o no? Sí claro No debería ser Ese es el problema Ese es el problema Que tiene en estos momentos Atlético Huila Que el gobernador Como El alcalde de Neiva Dice que no le puede Gastar cualquier cantidad De dinero Al Atlético Huila Al equipo Por eso el Huila Se lo quieren llevar Para Barranca Entonces es complicado Mire Duda Acá está La reclasificación La recla Muy bien Donde Tolima hasta ahora Está en un cual Libertadores De acuerdo Al menos en repechaje Santa Fe primero Con cincuenta y nueve Tolima segundo Tercero Bucaramanga Cincuenta y dos Cuarto Pereira Cuarenta y seis Once Caldas Quinto cuarenta y seis Sexto Millonarios Cuarenta y tres Séptimo Junior cuarenta y uno Y octavo La equidad con treinta y nueve Recordemos que Recordemos que Bucaramanga Ya tiene cupo directo Va grupo Y Tolima y Santa Fe En estos momentos Tiene el tema De la Copa Libertadores De América En repechaje En repechaje Entonces es Esa es la dificultad Que tiene en estos momentos El equipo Atlético Huila Y es de mucha nostalgia Porque prácticamente Son cuarenta años Claro Que se va Un equipo Así sea No tenga títulos No tenga Que ha peleado Algunas semifinales Finales de copa De nuestro país Es diferente Pero en sí Es un protagonista Es el torneo de hoy Así es El primero es el Once Caldas Con nueve Segundo Nacional Con nueve Tercero América Con seis Cuarto Equidad Con seis Quinto Santa Fe Con seis Sexto Fortaleza Con cuatro Séptimo Pereira Con cuatro Octavo Tolima Con cuatro Noveno Millonarios Con cuatro Y el décimo es Junior Con cuatro unidades Bueno ahí están Los estadísticos Del fútbol profesional Colombiano con CDA Motos de la cesta Que no lo cojan En fuera lugar Porque Están haciendo mucho pedaje Sobre todas las motos Y están cayendo Su documentación Al día Por favor Claro En CDA motos de la cesta Ahí en el barrio El Carmen No es por ahí Alejo en Mirolindo En Boquerón No Acá Nomás acá en el centro En el sector de la De la veinte Vamos a un bloque De comerciales Vamos a ver De tránsito Revisión técnico Mecánica Soar Soar Opciones de financiamiento De siete de la mañana De siete de la mañana Cuarenta y cuatro De cinco Importantes quedan para siempre Y premiaciones especiales Del Tolima Lo hace posible con trofeos Copas Medallas Placas conmemorativas Premiaciones especiales Del Tolima Con el detalle que marca Avenida quince Siete cincuenta y tres Ibagué Teléfonos Dos sesenta y dos Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Y trescientos Dos cincuenta Treinta y ocho Treinta y siete Nos complace el domingo Nuestros escenarios a reventar Hoy con un torneo de tejo Un torneo de última Y nuestro Panamericano Hoy en modalidad velocidad Invitarlos a que vengan a acompañarnos A los escenarios deportivos Nuestros escenarios están totalmente llenos Se vive la fiesta del deporte En la ciudad de Ibagué Ibagué La casa del deporte nacional Hoy es el día de nosotros los perritos Y mi mami me trago a Mercacentro Porque aquí en Mercacentro Encuentra todo para mí Y hoy me va a comprar un juguete de regalo Aquí nuestros papitos pueden encontrar Una sección muy bonita Y muy completa Con todos los productos Que nosotros necesitamos Para nuestro cuidado Como comida Snipes Productos de aseo Juguetes Ropa Collares Y muchas cosas más Feliz día Para todos nosotros los caninos Recuerden que Mercacentro Piensa en nosotros Porque somos parte de la familia La música de los campeonatos panamericanos De patinaje sobre ruedas Es la forma de acercar el deporte Al folclor colombiano Con elementos que incluyen ritmos De la región andina del país Con instrumentos de percusión Y de vía En Ibagué Eh, eh, eh En Ibagué Eh, eh En Ibagué Ciudad continental Del patinaje Ven y vamos Ibagué Llegaron los panamericanos Vamos por la medalla Proquímicos Para una reacción mejor En el mundo actual Para todo está Proquímicos Proquímicos ¡Qué buena química! Proquímicos ¡Qué buena química! Recta final, recta final de fútbol En vinilo Saludo muy cordial Para la señora Blanca Parrales Excelente programa Y me gusta mucho ver Verlos Dios los siga bendiciendo Siempre Gracias doña Blanca Un abrazo Igualmente señora Blanca En cualquier momento Le llego allá Con su buen sazón Eh, en su casita Ya en, eh En el barrio 20 de Julio Pensé que iba a decir Que le iba a llevar un pollito Así como Sí, claro Así como me lo daba a mí Otro pollo Usted come mucho pollo Me debe dos pollos De hace Seis, siete temporadas ¿Cuándo? Perdón, no me he invitado No me he invitado Ah bueno Ya es diferente Usted tiene Esa enfermedad alemana Eso sí es más complicado Llevele a la señora Blanca El pollito Yo se lo cedo Vaya ¿De verdad? Y le da el agradecimiento Claro, por vernos Porque esas son las personas Que de todo corazón Por ellas es que estamos nosotros acá De todo corazón Muchas gracias señora Blanca Y soportar tanto a los chicos Exacto Sobre todo a Osquitar Bueno, vamos a ver entonces Algunos destellitos ahí De El tema De los que nos gusta mucho El tema Deportivo Después de cien años Regresa Nuevamente París A hacer unos Olímpicos Sensacionales Ojalá que Hoy lo Hoy lo lidera Japón ¿No? Tiene seis medallas Seis medallas De oro Que es un Algo supremamente importante Carlos Y Estados Unidos Ni fu ni fa ¿No? No lo veo por ningún lado Déjeme hacerle Un gran reconocimiento A nuestras mujeres deportistas En estos Olímpicos Que han sacado la cara Por Colombia En el boxeo En el tenis En la gimnasia En el fútbol Nos tienen Carlos En la parte alta De las emociones Del estar Buscando Las horas de competencia Para poder hacerle fuerza Y lo están logrando Carlos Hoy Camila La tenista Pasó a tercera fase Situación nunca antes vista En los Juegos Olímpicos Femenino Y eso es de admirar Y eso es de De admirar La misma Ingrid Valencia Lo repito Con el apoyo de la alcaldía De la ciudad de Ibagué Están peleando ahí Con 35 años Entonces le dijo Con 35 años Claro Eso vale Eso tiene su grave dificultad Que eso cuesta Pero cuesta también El billullo Claro El apoyo Política El apoyo El apoyo económico De la gobernación Política Ella está ahí Porque la política La subsidia a ella Le dijeron Venga no se vaya Nosotros la patrocinamos acá Le damos Su apoyo psicológicos Económicos Olímpicos Nutritivos Deportivos Eso es cual Llegar allá Es Vale Es ser un sensei Totalmente Espectacular Y que es que el espíritu De los Juegos Olímpicos Es de De los deportistas amateres No profesionales Sí señor Ah bueno Vamos Cerremos con lo de los Juegos Vamos Bueno Céline Dion Espectacular Canta muy sabrosito Muy hermoso Aquí está lo detestable Sí y todo el tema De esas imágenes De reconocer de Céline Dion También que con su enfermedad Carlos que tiene Se lució Puede hacerlo Se lució Puede hacerlo porque le cuesta Mucho talento En el especial que yo vi Ella dice que cuando va a cantar Le cuesta mucho Tiene mucho dolor en la garganta Y es de admirar Porque lo hace por una Obviamente económicamente Está retribuida Pero lo hace también Por ese espíritu deportivo De aportarle a la sociedad Y a la humanidad Sí claro Acá estoy viendo que Japón Tiene en este momento Seis medallas de oro Dos de plata Cuatro de bronce Para doce Francia Cinco de oro Ocho de plata Tres de bronce Para dieciséis China Es el quinto Con cinco de oro Cinco de plata Dos de bronce Para doce Australia Con cinco de oro Cuatro de plata Cero de bronce Para nueve Colombia Cero pollito de oro Cero pollito de plata Y cero pollito de bronce Pero ya van a llegar Ojalá Y se imagina Invalencia Con una medalla de oro Sería realmente Sensacional Espectacular Para que cierre su carrera Y ahorita si el Cauca La hija del Cauca Cuando nunca la apoyaron A más la apoyaron Típico Gracias al departamento De la ciudad de Ibagué La alcaldía de la ciudad de Ibagué Que siempre apoya A esta deportista de élite Y también a Néstor Ortiz Que también hay quien Decide que es otro Deportistas Y hay deportistas En maratón Y así que pasó Con lo de la casa Con lo de la estafa Uy hay que preguntarle Hay que preguntarle Porque eso se quedó Como quieto Callado Yo no volví a saber nada Si hay que averiguarle Si recuperó la plata No recuperó la plata Recuperó la casa No la recuperó ¿Qué pasó? Bueno Hay que averiguarle Hay que averiguarle No falta el vivo Bueno ¿Le queda algo en el tintero? No nada Carlos Darle gracias A nuestros televidentes A nuestros ciudadanos Nuevamente Por llevarnos Esta horita A sus hogares A sus teléfonos A sus dispositivos digitales Y escucharnos Hablar un poco De deporte También De el aspecto social Que lo rodea Porque esto es una sinergia Así haya personas Que no les guste Como usted lo dijo Pero siempre lo hacemos De la mejor manera Diciendo la verdad Sin compromisos De ningún tipo De ninguna clase Y aquí nos tienen Y nos van a tener Por mucho tiempo Si Dios lo permite Que elegante Se ve Un saludo cordial Doctor Manuel Fernando Morales Dice Alcira Villanueva Muchas gracias Señor Alcira Que si le tiene Un descuento especial En tienda visual óptica De acuerdo Para unas gafas 60% de descuento De acuerdo También Bueno doctor Gracias Un amable Se me cuida El próximo lunes Acá con toda la actualidad De la victoria del Tolima En la ciudad de Bogotá Frente a millonarios Frente a millonarios Y después viene acá El equipo asegurador El doctor Manuel Fernando Morales Un servidor y amigo de ustedes Carlos Rodríguez Acá En la información deportiva En Ángeles Televisión Que produce televisión Para HBTV Multiplay Para Colombia Y en el mundo Pórtese bien Porque cualquier momento Orinar el último sello dorado Y no olviden Todos mienten Fútbol en vinilo Donde el músculo no duerme Y la pasión descansa Porque el fútbol Se ve de todos los colores Fútbol en vinilo Em Press